Y regresará a caso Carlos Acevedo para la apertura 2023, estos son los avances de su recuperación. Carlos Acevedo y Hugo Rodríguez son los únicos jugadores de Santos Laguna que se encuentran en etapa de rehabilitación, mientras que al resto está a disposición del técnico Pablo Repeto, incluso el argentino Javier Correa quien no participó en la Lix Cup debido a una molestia. Desde que se lesionó previo al choque entre México y Camerún, donde se resintió del hombro y no pudo jugar, ha estado en manos de expertos para llevar a cabo su recuperación, la cual se afirma que va por buen camino. En lo que respecta al guardameta, está en proceso de rehabilitación tras lesionarse con la selección mexicana, pues aunque fue operado con éxito y sin complicaciones, su tiempo de recuperación sería largo, así que es poco probable que vea acción en la apertura 2023. Muy importante fue que haya salido bien de su operación en el hombro, aunque sigue la incógnita sobre cuándo estará de regreso, pero se mantiene la posibilidad de que sea hasta terminar la fase regular del torneo, puesto que se han manejado que llevaría de 3 a 5 meses y todo depende de cómo siga evolucionando. Otro que es baja por ahora es el defensa Hugo Rodríguez, también en rehabilitación, mientras que Javier Correa ya salió de la lesión que le impidió acompañar al equipo, a la League Cup. Cuando regresa a la Liga MX el Club Santos, el equipo tratará de aprovechar al máximo este tiempo que no hay torneo. Lamentablemente la Liga MX no se puede reanudar, pese a que casi todos los clubes mexicanos están eliminados de la justa binacional, pero tentativamente este sería el próximo 18 de agosto en la jornada 4, en la que Santos visitaría a Cruz Azul. Por razones contractuales, en la apertura 2023 no se puede jugar el sábado 19 de agosto, ya que ese día se juega la final y el juego por el tercer lugar de la League Cup y quieren que toda la atención se centre en esos encuentros. Ya por último, Pedro Aquino reveló que no sentía la confianza en el Club América. Siento yo que en partidos donde no venía siendo titular con el América, no tenía la confianza, venía de una lesión muy complicada y después poquito a poquito quería sacar lo mejor de mí. Yo trato siempre de ponerme al 100%, pero es así, el fútbol es de altibajos, y creo que yo tuve un torneo donde no fui titular y ahora estoy en Santos, en donde siento yo que voy a recuperar mi nivel. Finalizo Pedro. Para la apertura 2023 el peruano cambió de aires, siendo el Club Santos Laguna, con el que se encuentra disputando el presente torneo, además de estar en la League Cup, en donde fueron eliminados en la fase de grupos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!